Pendientes, que venimos cargados de buenos datos, síguenos e informate de todo lo mejor para jugar en el deporte, somos la empresa número uno, en datos deportivos. No lo decimos nosotros, los números hablan por sí solos. Síguenos, y afiliate a nuestros planes para que empieces a ganar, recuerda en el mundo del deporte, no gana lo lógico, gana lo que las grandes bancas quieren ganen, por eso es un negocio, multinacional. Infórmate con nosotros, y verás como empezarás a ganar día tras día. Pendientes. Este va a ser, mi primer regalo, para hoy. De las apuestas, deportivas se puede vivir, solo debes estar bien informado, y tener seriedad en las apuestas, únete a mi equipo de trabajo, y te garantizo, como ya a miles de afiliados que los orientamos para ponerlos a ganar. Contamos con información muy importante en las grandes bancas, y nos informan personas respetadas en el mundo del deporte, eso lo demostramos con los regalos que les damos día a día. Ve tú mismo la cantidad de aciertos que tenemos en el mes, estamos hablando de un 87% de pegados, en el plan de las directas un 80% y en los parlay un 79%, los últimos 13 días hemos pegado 11 parlay y solo fallamos 2 días de 13. Y las pruebas están ahí. Empieza tú también a ganar, como ya lo hacen muchos, con mis planes de lujo, y son muy baratos. Una inversión de la que jamás te arrepentirás, cuando veas todo el dinero que te vas a ganar. Aquí les dejo, mi segundo dato fijo de hoy. Suerte a todos. Afiliarte a nuestros planes es muy sencillo, solo transfieres el monto de tu mensualidad y comienzas a recibir los datos fijos del día. Hay muchas maneras de pagar, y te sorprenderás con lo barato que son nuestras afiliaciones. Escríbenos al whatsapp, y por ahí, te aclaro cualquier duda. Y te doy el monto, según tu país, a pagar.